Un encuentro de todos los agentes es muy importante, sobre todo que reflexionemos, darnos cuenta del valor de la vida, del valor de poder ayudar a los demás, que seguramente entre todos tenemos una de las profesiones mejores, que es poder ayudar a la gente que vive muchos años, y ese reto lo tenemos todos encima de la mesa y ahora es el momento que nos pongamos a trabajar. Hemos puesto, decimos que ponemos al paciente en el centro del sistema, pero no hemos de olvidarnos que el paciente está sumido en el momento que acude a un hospital o que tiene un problema de salud, también es una persona vulnerable que la debemos acompañar. Quizás cuando decimos ponerla en el centro significa rodearla, o sea, rodearla de profesionales, rodearla de afecto, rodearla de acompañamiento y sobre todo ofrecerle todo aquello que la medicina ha trabajado para que ese proceso de enfermedad sea lo más libre posible. Pues las soluciones de pacientes creo yo que tenemos el gran papel por desarrollar, el papel de la formación y el acompañamiento, decimos, esa vulnerabilidad, ¿no? Hoy comentaba yo, el paciente tiene las dos manos libres y seguro que esas dos manos están deseando que otros se las cojan, porque ese proceso requiere de acompañamiento, requiere de asumir una enfermedad. Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad crónica, la va a tener para toda la vida, debemos ayudarle a que la asuma, porque hasta que no la asuma tampoco se va a poder a poner a trabajar o poner manos a empoderarse, ¿no? Digamos, entonces ahí las soluciones hemos de estar a su lado para poderle ayudar en que asuma su enfermedad y acompañarlo en el proceso y nadie mejor que otra persona que haya pasado por el mismo cauce que esa persona. Tenemos la... o sea, tanto somos partes, no stakeholders, que se dice hoy en día, ¿no? Oye, pues hay buenos profesionales, hay pacientes, hay el sistema y también la industria tiene un papel fundamental. La resolución de muchas enfermedades pasa por el avance farmacológico. Por suerte estamos viviendo un momento muy importante, hay verdaderas revoluciones en muchas enfermedades, ¿no? Estamos hablando de cura de algunas que hace tiempo eran incurables y la industria tiene un papel, bueno, como partner de todo este proceso. Yo creo que es importante que nos aglutinemos. Hoy lo puede convocar la industria, mañana las administraciones, pasado mañana las organizaciones de pacientes. Pero es importante que nos sentemos todos juntos a pensar y hacer esa revolución que todos queremos, una revolución que Albert Jobeil hace 10 años ya nos marcaba.